¡Güey, la Wendy es bien cagada! ¡Es una naca! ¡Naca tu p*** de m***! ¿Qué te pasa, pedo? Hablemos de la casa de los famosos. Una casa en donde meten a famosos, y hay que decirlo, a semi-famosos. Y a no famosos, que luego se vuelven famosos. Lo mismo que Big Brother. Una casa en donde los únicos y verdaderos amigos que tienes son las cámaras. Nunca ver a la persona que se levanta más temprano había sido tan entretenido. O sea, güey, literal te metes y lo único que ves es gente durmiendo, gente comiendo, gente caminando. Vayan a la calle, ahí hay más diversión y es gratis. Y ahora es ver qué es lo que sigue. Porque ya sacaron la casa de los famosos Estados Unidos. Luego la casa de los famosos México. ¿Qué sigue? La casa de los famosos México 2. La casa de los famosos México 3. La casa de los famosos... Y así hasta que cada vez se devalúe más el proyecto. Como en la academia. Y como en los sexenios. Y como en el cambio de no calla. Miren, lo que vamos a hacer para que suba el rating es que en esta casa de los famosos los vamos a llenar con plagas de cucarachas. Para que, ajá, suba el rating ahí. Eso nos va a garantizar bastante. Quiero ver a las mujeres cómo reaccionan, eh. La verdad es que estoy muy emocionado de poder compartirles que esta siguiente casa de los famosos va a ser en el reclusorio Oriente. Vamos a estar viendo lo que hacen los presos durante 24 horas seguidas ininterrumpidas. Y hoy en el resumen de la casa de los gatos. Nuestro Monsivay se peleó con canela de nueva cuenta por la comida. A esos no hacen las paces. Vamos a ver qué sucedió. Miau, miau. La casa de los famosos logró lo que ya casi ningún programa logra. Y es que la gente ame y odie. Que es lo que necesitamos como sociedad. Pero pues nadie se atreve. Pues porque da hueva. Güey, la güente es bien cagada. Es una naca. Naca tu p***. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Por qué nos gusta eso, banda? ¿Por qué nos gusta ver lo que la gente hace a través de una cámara? ¿Porque nos sentimos solos? ¿Porque somos huevones? ¿O porque simplemente queremos entretenimiento fácil? Es en donde no hay que pensar. No hay que informarse. Le entiende rápido. Es como si se cae al vecino. Lo critica rápido, sin pensar. Esto no se satura. Esto no trabaja. No saca humo. Es fácil. Es contenido chill. Como la telenovela. Usted se aplasta y así. No, mami. No hay que usar esto. Lo guardamos pa' cuando, sí. La casa de los famosos era para ser el oso. Veías a Wendy caminar, mientras otros se ponía a roncar. Veías a muchos pelear los traumas de la vida, 24 horas se hacían notar. Había hombres guapos, hombres musculosos, mujeres neuróticas, o al menos eran lo que decían sus rostros. Desmaquillados, deslavadas. Una mujer bella, ahí era la que no hablaba. Y los hombres nominaban. Era como un Big Brother. La gente se emocionaba. Y es que quieres ver, tras la lente, solamente ser. Pero sin embargo, solamente para que ellos estén como debieran ser. Sí. Bueno, la casa de los famosos. Güey, la güey es bien cagada. Es una naca. Naca tu p*** de m***. ¿Qué te pasa, pendejo?